El vicepresidente de Atlas, Víctor Flores, presentó esta tarde a los dos refuerzos que hasta ahora han llegado al equipo de cara para el próximo torneo clausura 2013. ¿Por qué Atlas? Porque por lo que significa Atlas, para la ciudad, para la afición, para el fútbol mexicano, es un equipo de mucha tradición, que si bien lo mencionas tú, está en una situación complicada, pero sabemos con la capacidad del grupo, con la calidad humana que hay, vamos a sacar adelante. No me sorprendió, la verdad me comentaron que había una posibilidad de venir y pues yo igual contento, porque mi familia es de aquí de Jalisco, es un club muy importante y de mucha tradición, la verdad no me la pensé dos veces y contento por esta nueva oportunidad. Pues a lo mejor sí, como comentas, venía de jugar una final y Toluca igual ha sido un club que ha estado en las liguillas, pero Atlas también ha estado en esas situaciones y pues queremos regresar a esos lugares donde se merece estar el club.